Esta canción se llama No Podrán Te dieron controlar, con girme y caminar Con castigos y condenas siempre pecaron De ignorar que no podrán cambiar Ni manera de pensar Porque me dicen sobornar Con prostitutas y chapar Y olvidar aunque la música No es un material No podrán comprar Ni manera de cantar No podrán cambiar Ni manera de pensar ¡Tatala, tatatala! Saben que una voz Me calla con un cañón Para tantas voces Nunca habrá tantos cañones No podrán cambiar Nuestra forma de pensar ¡Se ha estudiado! No podrán comprar Tierra y lima Si no se vende sobornable Ya vuelvo a olvidar Que no podrán pagar El precio de la libertad No podrán cambiar No podrán cambiar Nuestra forma de pensar No podrán pagar El precio de la libertad No podrán curar Mi difusión metal No podrán arreglar Mi cabeza jamás Lo que pueden dividir Va a meter y confundir Nuestro odio han desviado Y desconfías de tu hermano Lo han vuelto a lograr Ahora cambia de canal ¡Suscríbete al canal!